Esta la hice pa' él, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce, todo es por usted Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes, mija Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes, mija Dile al noviecito tuyo, que él es una porquería Él te trata mal, muy mal Él te trata mal, muy mal Él te trata mal, muy mal Mami, yo me siento tuyo, que él es una porquería Mami, yo me siento tuyo, que él es una porquería